Hola artistazas, esta semana tenemos nuevo vídeo en el canal, esta vez reciclamos una botella de cristal, como siempre súper fácil y con un resultado espectacular. Pero esta vez no vengo sola, tenemos una nueva colaboración junto a dos canales más, pero ellas mismas son las que te van a contar que han preparado para ti. Hola, yo soy Sonia del canal Arte en Casa y en colaboración con el canal El Rincón de Marilyn y El Taller de Lili, les muestro cómo hacer este reciclado de una botella con decoupage repujado sobre aluminio. Los espero para mostrarles el paso a paso. Hola, ¿qué tal? Me llamo Liliana, soy del canal El Taller de Lili y hoy vamos a reciclar una botella dándole un efecto óxido para poder decorar cualquier rincón de tu casa. Este vídeo es en colaboración con los canales Arte en Casa y El Rincón de Marilyn. Espero que te guste y que nos sigas. Te dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo, no dejes de visitarlos y si te gustan nuestros vídeos no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Y sin enrollarme más, ¡vamos con el paso a paso! Pues esta es mi botella, la que vamos a decorar. Tiene una forma muy bonita y poco común. Lo primero que yo voy a hacer va a ser con papel de seda, yo estoy reciclando el que va dentro de las cajas de zapato que es igual o parecido y voy a dar una capita por toda la botella. Una vez que la tengas toda forrada la dejarás secar. Y aquí ya está seca, yo solo voy a decorar esta parte, pero si te gusta la idea puedes hacerlo alrededor de toda la botella. La decoración que vamos a hacer es muy sencilla, vamos a utilizar retazos de goma eva. Vamos a dibujar flores y hojas con un bolígrafo, da igual que tenga tinta porque después lo vamos a pintar. Haremos bastante presión marcando perfectamente, o que se note el relieve, la silueta de la flor. Yo voy a hacer esta flor sencilla de seis pétalos, pero tú puedes hacer la flor que más te guste. Hasta incluso puedes hacer flores dobles. Simplemente superponiendo una flor encima de la otra de diferente tamaño, o incluso del mismo, intercalando los pétalos para que cree el volumen de la flor doble. Como puedes apreciar, se ve el volumen o la marca que hemos hecho con el bolígrafo. Eso lo consigues simplemente haciendo bastante presión en las líneas que has hecho para dibujar la flor. Ahora recorta las flores que hayas decidido hacer por la silueta que has hecho. Procura recortar por fuera de la línea para que se aprecie el volumen. Como puedes apreciar, en esta otra que he hecho sin tinta, se aprecia el grabado que hemos hecho. Así tienes que hacer con todas las que quieras poner. Yo las he hecho de diferentes tamaños y estas hojas. Ahora, ves poniéndolas más o menos como las quieras colocar, formando una especie de ramillete. Al menos eso es lo que yo voy a hacer. Y cuando tengas más o menos el boceto hecho, con silicona caliente, ves pegándolas. Pero como para formar un ramillete necesitamos el tallo de la flor con hilo de papel de servilleta. Ahora, voy a ir poniendo unas tiras por aquí entrecruzadas para formar los tallos. Estos tallos los voy a pegar con cola blanca. Saludos. bottom centаю. Gracias por ver el video. Listo, ahora toca pintar. Yo voy a dar una base con pintura de color negro. El cuello de la botella lo que hice fue enrollar muchas tiras de hilo de servilleta. Con varios tonos de verde y la técnica del pincel seco, vamos a ir manchando de más oscuro a más claro. También puedes rebajar un poquito el color del verde con pintura blanca. ¡Gracias! Cuando tengas el tono que quieres, mezcla el verde con más pintura blanca y resalta todo el relieve de las flores. Haz lo mismo con la textura que hicimos a la botella con el papel de seda. Con este otro verde más vivo, voy a dar unos toques con la misma técnica del pincel seco. Pintar es muy fácil. Simplemente tienes que ir probando hasta que quede a tu gusto. Si por casualidad no queda bien como a ti te gustaría, puedes volver atrás. Pondrías otra vez una base de color negro y ves pintando hasta dejarlo que te guste. Y listo, una capita de barniz o cera para muebles y queda una botella preciosa. Y fácil, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!